La cantante María Becerra se encuentra en Miami, Florida ultimando detalles de su gran show que tendrá lugar el domingo en la primera ceremonia de premiación de los Billboard Mujeres Latinas en la Música, que honrarán el talento femenino latinoamericano en la industria de la música. En representación de Argentina, María Becerra será homenajeada como artista mujer visionaria, mientras que Emilia Mernes recibirá el premio Artista en Ascenso. Un gran orgullo para las nuevas generaciones de talentosas mujeres en el país. Pero no estarán solas. Según un comunicado de prensa de Telemundo Internacional, cadena de televisión que tiene los derechos del evento y lo transmitirá en vivo el domingo 7 de mayo a las 10 de la noche argentina, dio los nombres de otras artistas que estarán en el gran evento musical. La superestrella global, cantautora y multiganadora del premio Grammy, Shakira, será honrada con el premio Mujer del año 2023, mientras que Ana Gabriel, recibirá el premio Leyenda Viviente, Evaluna recibirá el premio Tradición y Futuro, Goyo recibirá el premio Agente de Cambio, Italia recibirá el premio Poderosa Global, expresa el comunicado. La nena de Argentina hará parte del show de dos horas de duración que, celebra a las mujeres artistas, ejecutivas y creativas de América Latina que trabajan de manera proactiva por un cambio positivo, la inclusión y la paridad de género en la industria de la música. La edición inaugural Billboard Mujeres Latinas en la Música enaltecerá a la cultura latinoamericana con grandes actuaciones, momentos históricos impactantes y sorpresas que dejaran a los fanáticos sin aliento para celebrar a las mujeres que han tenido un impacto en la música, remarca Telemundo Internacional. Quiero contarles que estoy acá en los ensayos para Billboard Mujeres Latinas en la Música donde también voy a ser homenajeada, así que estoy súper contenta. Estamos ensayando porque vamos a cantar alguna canción. Feliz, comentó María Becerra. ¿Dónde ver a María Becerra, Emilia Menes y Shakira en los Billboard Mujeres Latinas en la Música este domingo? Uno de los planes será ver el talento femenino latinoamericano, pero, en especial el de las cantantes argentinas brillar en lo más alto de la música a nivel internacional. ¿Dónde y cómo ver la primera edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música? Será este domingo 7 de mayo a las 7 pm MEX, 8 pm COL, 9 pm CHI, 1 0 PM ARG solo por Telemundo Hoy en día, sí tengo 23 años, pero soy una mujer empoderada, soy independiente, salgo, voy a otro país, me voy por un mes, voy a laburar, voy a trabajar, voy a conocer cultura, a hacer música con productores. Estoy feliz porque mi autoestima sube increíblemente, porque estoy trabajando por el mundo de lo que me gusta, comentó María Becerra al enterarse de este homenaje por parte de Billboard Mujeres Latinas en la Música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!